A ver, tú sígueme, ven, ven, sígueme, Perú, Perú, sígueme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que me han tapado con la esta, coño No, no, tú, tú quítalo con él Bueno, vaya hombre estos Tío que te están trolleando Espera, por aquí, por aquí ¿Pero puedo quitar? Perú, Perú, aquí, aquí Vale, vale, perfecto ¿Dónde estés, tío? Vale, sube las escaleras Vale, ahora pica oro si quieres No quiero Vale, vale, pues te vas ya a la pelea Uy, uy, la haja importante La haja importante La haja importante, es lo que yo digo Mega lag A ver, voy a craftear unos pantalones Muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa Todo a su respectivo tiempo, así, así Así, así Así Uy, me están tirando la fecha, está aquí increíble, tío Perfecto Vale Bien, le doy, le doy Ah, vale, eres bueno, ¿no? Vale, perfecto Tío, están aquí Haciendo unos taponazos increíbles, tío Vale, perfecto Vale, ahí ha habido un lag importante Tío, lag importante significa como un mega lag, o no sé Ya, ya, es que Aparecía un tío de oro y luego ha desaparecido ¿Ha desaparecido por arte de magia? Sí, algo así Vale, si te matan no te preocupes porque vuelves a respawnearte, ¿vale? A ver ¿Y con todas mis cosas? Sí, uy, que se me quitaba el ratón Perfecto Vale, así, así y así Perfecto, tío, perfectísimo Uh, aquí lo hago Uy, me han tirado Vale, vale, vale Pero yo voy a hacerle otro lío bestial Uy, chaval, ¿cómo se van a apuntar aquí estos rojitos, eh? He tirado uno Mierda, tío No, 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 no Mierda, tío, en serio Sí, me ha matado Sí, me ha matado, tío, en serio Esta vez no voy a coger Porque, bueno, el oro es un poquito solo mejor ¿Pero qué? ¿Pero qué hacen? Tío Tío, en serio Es la peor jugadora Es la peor jugadora esta Bueno, es un poco mejor el oro Pero esta vez no voy a coger oro Vale Te perdono la vida A ver, Perú ¿Qué? ¿Dónde estás? Que voy a por ti Me cago y me han tirado, me han tirado Vale, vale No te preocupes Vuelves a aparecer en una zona mágica Tengo que me han tirado a su campo O sea, estoy jodido, ¿no? Ya puedes huir porque se van a dar mucha cuenta de tu presencia Vale, viene uno por mí Bien por mí ¿Te ha matado? No Vale, es verdad, no te has matado, no te has matado Intenta llegar a la lana, que son los castillos Perfecto, tío, perfecto Hacemos aquí puente Vale, chaval Venga, tío Esta es la buena Tío, estoy aquí Vale, vale Vale Tío, como puedo fallar Ahí, vale Vale, ahí No Vale ¿Me has salvado de una? Vale, tío, estoy en un puentecito aquí Tú, 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 tú Eh, estas, no, no No eres tú Uuuu Tío, que estoy en el equipo abajo, tío Hay que tener mucho cuidado Laje importante No, vale Perfecto 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 Huyo Huyo Mientras puedo Huyo En el rojo No, no, no Que estaba en el territorio de otro equipo A ver, ¿dónde estás, Perú? Pim, pam, pim, pam, pim Tira, matándole a uno Ah, vale ¿Cómo no, tío? ¿Cómo no, tío? ¿Pero dónde estás tú? Yo estoy subiendo las escaleras A ver si desde aquí te veo Estoy en un puente Muy grande Tú, 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 vale ¿Están lanzando ahí flechas? Joder Venga, te enseño un truco Perú, pero Vale, Perú Escúchame ¿Qué? A ver que te vea Perú, sal de eso Sí Y ven hacia las escaleras que hay en todo el medio Te veo Cuidado que hay un rojo ahí Intenta matarlo No, ya, 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 ya Vale, tío Nos ha invadido ahí Ya nos ha quitado una lana, tío Vale, Perú ¿Dónde estás? Matándole Vale, Perú No, no te concentres Que no puedes pasar esa línea ¿Cómo? Que no puedes pasar esa línea Esa línea es como su Como su eso Porque ha conseguido llegar Así que no te concentres Tío Ven, ven aquí conmigo Tío, que entra otro rojo Que entra otro rojo Ah, que me Ah, que Uh Uh, chaval Increíblemente no muerto No me digas que entra otro rojo, tío Pero es que no te veo, tío No, no, no Bueno ¿Ves dónde están las escaleras? ¡Pum,um,um,um! Que entra un rojo Está, no lo veo Uy, ya lo veo, ya lo veo Uy, la han matado, la han matado Perfecto Eh Perú, perú Perú, tío, ¿dónde estás? Te necesito Aquí, aquí De tres tuya A ver No te veo, Perú Saltando Ah, vale Venga Sube por estas escaleras Es la clave Te lo digo de verdad Es que lo veo contigo Vale, espera Que hay gente Hazte así, subiendo Es que Han desmontado las escaleras Es que son idiotas, tío O sea De verdad, tío Se te acaba de ir el juego, tío Vale Ven por aquí Y subes estas escaleras Vale Perfecto, tío Vamos, vamos, genial Y ahora aquí tenemos que intentar A por los rojos, ¿vale? Perú, vale Sí, vale Venga, tío Voy con tan solo cuatro corazones, ¿eh? Cuidado que No, no, no Vais por ahí, Perú Perú, Perú Bueno Puedes apuntar si quieres Pin, pan, pin, pan Le doy a uno Sí, sí Está un poco ahí Uh, chaval Que me puede dar desde aquí En serio Sería un puntazo, creo O sea, cuidado No, fuera Vale Ven, ven Sigue por aquí Sigue por aquí Perú, Perú, Perú Tío, que te matan Perú Ya, ya, ya Ven, 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 ven Que aquí vamos a pasar territorio rojo, ¿eh? Así que prepárate Buf, buf Uf, chaval Uf, chaval ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿En serio, tío? El agua Espera, espera Espera, espera Perú, Perú Déjame hacerlo a mí Déjame hacerlo a mí Yo te protejo Vale Vale, tío Me han tirado Estoy muerto Tío, me han tirado Son malas pros, tío En serio Malas personas Son malas personas Sí, son malas personas, tío Literalmente Son muy malas personas ¿Para dónde está la lana? Literalmente No lo sé A ver Agua, perfecto Vale ¿Dónde está ¿Dónde está lo que tengo que coger? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué pringao! Se ha caído Vale ¿Dónde está lo que tengo que coger? Está Está donde tú estás Pero es que Si te tiras Te mueres O sea que no llegarías Así que lo que tienes que hacer Es esperarme Para que tire agua ahí Y podamos llegar ¿Vale? Lo que pasa es que Tío Tío, qué cerdo Este No, pasa un rojo Pasa un rojo Pero espérate Hola, chaval Este ¡Ay! Qué pena, eh Maldita penita, eh Otro rojo Otro rojo Que quiere pillar Otro rojo Vale, muerto Te ha matado He pillado Sí, sí Pues esto mola, tío ¿Qué va a pillar? Este va a pillar 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 Que pille, que pille, que pille Ah, que es un azul Ah, no, es un rojo Es un rojo Vale Muere, muere, muere Vale, perfecto Uf, uf, uf Au, au, au No, no, no ¿Veis? Estoy subiendo Las escaleras de arriba No, no, no me lo puedo creer Tío Es imposible Es imposible Tenías que ver Cómo llegaba a la casa Chaval Y me tiran con una flecha Por bajar por el agua Tío Pero vamos muy bien, tío O sea Necesitamos conseguirlo Sea como sea, tío ¿Qué más? Gente que se está liando más Adiós aquí Perfecto Vale, ahora voy ¿Quieres? A ver, ¿dónde estás, Perú? Vuelve a subir al puente Que subí antes Vale He muerto, he muerto Sí, sí, ya veo Acheche, Perú Hasdiz Vale ¿Estoy yendo al puente? Uy, tío ¿Qué me está dando? Este Tío Maldito troll, tío Joder Menos mal Que ya me libró de él Mierda, tío Que pilla, que pilla, que pilla No, que no pilla Que no, pillo yo, pillo yo Pillo yo, pillo yo Pillo yo, pillo yo Pillo yo, pillo yo Pillo yo Mierda, tío Hay un rojo que va tomando posición Nuestro puente, tío Hay que darse mucha prisa Vale Vale Sube al puente este Cuidado que hay un rojo Cuidado que hay un rojo Es que no puedo pasar directamente Sí que puedes, sí que puedes Lo que pasa es que te están trolleando Vale Vale, pero, creo que te veo Sí, creo que Lo has subido del todo No, estoy subiendo Vale No eres, eres el Vale, vale Aquí es cabrón, tío Sí, sí, es verdad Hay un troll Está, sí, tío Está trolleando ahí Tío A ver si se para allá Será que odia el azul Venga Perú Aquí estamos tú y yo El humo Sí, sí Tío, ahí está el rojo Ahí está el rojo Por él Venga, vamos a matarla Vamos a matarla Perfecto, tío Cuidado, cuidado que ahí hay otro Cuidado que ahí hay otro Cuidado que ahí hay otro Cuidado pero que te matas Corre, tú, tú, tú Tú puedes, tú puedes, tío Venga, ahí muerta No, que no hay agua Que no hay agua Uh, uh, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo Perfecto Vale, tío Perfecto, perfecto Pilla, chaval Tío, no, 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 tío Voy a, voy a pillar, voy a pillar Mierda, tío Tío, es que no sé cómo subir Creo que poner más bloques o algo Uh, chaval Se dificulta, se dificulta, eh Pero podemos, Perú Podemos Vale No podemos porque Buah, chaval ¿Qué pasa? O sea, es imposible Porque el puente está petado Yo me he matado como a dos tíos Pero es imposible Porque el puente está petado Vale, de acuerdo, Perú Vale Aquí hay unos tíos Uy, chaval, chaval Aquí los rojos Están aquí los rojos, tío A tope, tío Están aquí los rojos A tope Prepárate que caen rojos A nuestro lado, tío O sea, no te lo vas a creer Pero caen rojos A nuestro lado Vale, todo rojo ahí, chaval Uy, se hace un tema Y a ver Que quédate el agua de aquí Que molesta mucho Uy, tengo cositas Muy lindas Yo voy ahí porque sí Vivo la vida al límite Ahí, como nos cogemos las cositas Ahí Ahí Bueno, esa flecha no la esquivamos Pero Ahí, ahí Ahí, ahí Copiamos Vamos He pillado, chaval Tío Pero Que le den a ese, tío Es que Se están colando 20 Sí, ya lo sé, tío Que nos empiezan a coger terreno, tío Necesitamos el agua Necesitamos el agua para vivir Perfecto, tío El agua también es una clave, Perú Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Y ese toca pelotas? ¿Del gancho? Vale, vale Ya lo sé, tío Vale, ya te veo, te veo Ya te veo, Perú Estás Estoy Estoy debajo tuyo, Perú ¿Cómo te trolea, Dani? ¿Te ha quitado cuatro corazones? ¿El retrasado? Tío, que a mí también Tío, que le den a este tío En serio ¿Qué le pasa? Cuatro corazoncitos ¿Me ha quitado el retramongolo? Vale, vale, vale Te van a quitar toda la vida No, yo estoy vivo Yo estoy vivo Cuando subas Te van a quitar toda la vida Mierda, mierda ¿Mierda? Vamos No, no Uy Uy, 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 uy Vale, vale Vale, tira La clave es la que estoy haciendo yo Que es tirar flechas Bien, hemos matado uno Hemos matado uno Perfecto, perfecto Creo que lo estoy matando yo Porque es que No, tío Son muy buenos, tío En serio Son muy buenos, tío Hay que planear otro puente Nos van a invadir, tío Prepárate Que van a venir muchos a nuestro lado, tío No, lo que hay que hacer es lo que estoy haciendo yo ¿Qué es lo que haces tú? Pues tirar flechas desde abajo El truco Estás haciendo el truco del almendruco Sí, sí Hola, chavala ¿Y cómo caen las cosas ahí? Tío, no No se están fusilando, tío Y nos están creando otro puente Nos invaden Vale Vale, ya sabes que hay que hacer En los protocolos de invasión, ¿verdad? Ojalá se haya muerto Y no se muere, chavala Y no se muere Buah, chavala Yo es que muero por mi Lo vas a flipar Lo vas a flipar Están entrando a nuestra isla ¿Hala? ¿Hala que rechame un gole del gancho? ¿Hala que...? Bien, se cayó uno ¡Oh, chavala! Pero me ha matado el del gancho, eh No me ha matado el gancho No me ha matado el del gancho Esto es imposible, esto es imposible, eh Esto es imposible Cuidado, que llega ahí Que llega ahí ese Que llega ahí ese Que llega ahí ese Que llega ahí Que no va a llegar 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 En serio ¡Uh! No ha llegado, no ha llegado ¡Wii! 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 ¡Mata al rojo! Vale Me he matado con el arco Pero dándole Como... Tenemos que proteger el puente Que cae uno Que cae uno No, que se acerca uno Que se acerca uno Vale, ahora el truco es ir por abajo Vale, tío Tirado Perfecto Tío, es que están entrando muchos Tío, ¿en serio? No sé quién ha ganado, tío Pero espero que A ver, tío Vale, perfecto, tío Vale, tío Escúchame Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué te parece? ¿Qué? A ver Tío, es que nos están entrando Todos a palizas, tío O sea, tienes que hacerle La 13-14 Yo voy a entrar por mi... Perú Voy a entrar por mi puente ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Pimba! Tío, es que tienes que flipar Lo que está pasando en este puente, Perú Lo tienes que flipar O sea... ¿En serio, Sontana? Tío, lo tienes que flipar Lo tienes que flipar ¿Aquí? ¡Buah! Me he quedado bugado Me he quedado bugado Perfecto Vale Vale, vale No, tío Es que en serio No Nos van a ganar, tío Nos van a ganar, Perú ¡Buah! Nos van a reventar Sí, tío Es que nos están cayendo a montones, tío Perú Estás detrás de mí Te veo Nada, tío ¿Quién es el tonto que pone aquí? Mira, ¿y cómo haces? ¿Quién es el tonto del gancho? ¡Eh! 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 ¿Dónde voy a ir tú? ¿Dónde voy a ir tú? ¿Dónde voy a ir tú, eh? ¿Dónde vas tú? ¡Muy bien! No, tío, espera No, no lo cojas en medio de gameplay, tío Vale, vale No, tío No lo cojas en medio de gameplay, porfa Espera que me ponga un mensaje Que no, tío No, 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 tío De verdad No le llaves en medio de gameplay Venga Tío, en serio, tío No te me escapes, tío No, tío Espera, ¿puedes cortar la parte Cuando le respondo? No, no te van a ver Pero, tío, no hables con él Es verdad Que ya son las doce, espera Que le contesto Por mensaje Dile a I4, tío, que I4 ya terminamos el vídeo Tío, y se vuelve el canal Ya, tío, y se vuelve, en serio Vale Vale, 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 vale Uy, que viene, que viene, que viene Mierda, tío ¿Por qué todo el mundo utiliza el arco, tío, en serio? ¿Por qué es así? No, tío, yo también voy a empezar a hacerlo, tío Vale, perfecto Vamos a ver, vamos a ver Agüita por aquí O sea, venga Agüita, cógete Uy Uy, qué pena Interesa todo Ya me ha bajado un poco de tiempo Porque yo soy así Tío, es que A ver cuántos rojos hay ahora Vale Empiezo a pensar que vamos a pillar este y yo ¿Tú qué crees, Perú? Pues que me estoy equipando Que te vas a cagar Porque he matado a uno al de oro Increíble Yo sí que me voy a cagar en esto No, no, tío Esto va de mal en peor No Esto va, esto va horrible, Perú Nada, me voy a que Voy a hacer una cosa Me pregunta que por qué A las ¿Le digo que sí que estoy contigo? No, dile No sé, tío Dile que Dile que estás jugando al Minecraft ahora Y que No sé, tío Véntate unas cosas que no sé que estoy contigo Vale Tío, es que me estoy liando Vale, vale Vale Vamos a hacer otra cosa Porque, tío, de verdad Perú ¿Qué hay? Yo estoy harto de este tío, chaval O sea A ver si te gusta también a ti No, que no puedo Tío, ¿dónde consiguen esto? La caña de pescar Son más hackers Uy, uy, uy Hemos perdido Hemos perdido Juli Juli, ¿en serio? Digo Vale, vale Pero, pero, perdona Pero hemos perdido Bien Eh Han ganado los ojos, tío Bueno, pues Mitad de partida ahora Mitad de partida ahora Y ya lo dejamos, tío Vale A ver si Si termina ya A ver Ya te estás moviendo O algo No, estoy Cuatro Tres O sea, para que empiece la próxima Perú Vale Vale, vale Bien, este mapa me encanta Perú Y hay hierro Hay hierro Aquí sí que me voy a craftear ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy Estoy mirando el hierro Estoy mirando el hierro Aquí Como un machote Dicen que esta ciudad es chunga Pero yo soy un machote Lo hacían en un show más Dicen que esta ciudad es chunga Pero yo soy un machote Ese episodio delta Sí que ¿Estás disparando? ¿En serio? No, es que me han matado ¿Sabes? Mientras Me alegro con que pillen Me alegro con que pillen A ver, comemos Este mapa me gusta Este mapa Esta vez A ver, este mapa me gusta mucho Perú O sea que vamos a ganar Bueno, solo vamos Cuando Bueno Vamos a probar aquí No hay nada Uy Uy Perfecto Ok, aquí Vale Vale, ahí Hola Hola Neneta ¿Cómo te llamas? Yo me Yo Yo estoy muy bien, eh Tío, que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Es que yo estoy diciendo Vamos 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 Ahí Vamos Ahí Vamos Ahí Vamos Ahí Vamos Ahí Vamos 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 Ahí Vamos Ahí Contra Estos Uy Que miedo Tienen Qué miedo Estieron A la victoria Chicos A donde el destino los lleve Alá, que tonto, me creía que no lo he visto Vamos ahí, chicos, a donde el destino los lleve Venga, chicos Matamos este rojo Increíble como tomamos posición No me dejéis, chicos En serio, solo quedamos dos, o sea, quedamos tres Venga, seremos grandes ¡Seremos fuertes! ¡Somos un equipo! Somos unos nenitas Y ellos van a decir Somos unos nenitas Tío, que vienen por aquí Que vienen por aquí Que vienen por aquí, tío Me cago en todo Me he matado a 8 Perfecto, vamos ahí, vamos a matarlo No, tío, en serio No, tío, venga, venga, venga Perfecto, venga, tío Sí, 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 tengo una lana, tengo una lana Perfecto, tenemos una lana Tenemos una lana No te lo vas a creer, tío Tenemos una lana, espera A ver, esto fuera Esto fuera Esto fuera Cogemos esto, esto Y esto Bueno, espera, no cabe Vale, esto ahora está por el otro lado Hay que estar en serio Y cogemos una poción de velocidad Y vamos ahí que nos vamos, tío O sea, quitamos esta En serio, tío Nos están tirando flechas desde aquí En serio Nos tienen más miedo estos pavos Tengo velocidad, a ver A ver Uy, que laje importante, tío Laje importante Vale, perfecto Es que nos están haciendo aquí un lío Un momento, yo lo soluciono Ahí Vale A mí no me la jugáis Y ahora vamos a hacerles Vamos, tío El truco del amendruco Vale Ah, no puedo A ver No, no puedo Me cago Mierda Mierda, mierda, mierda Vale, vale Abajo, abajo, abajo 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 Están abajo Tío Eh, tú también estás, Perú Ah, no, no estás, tío O sea, vamos a ver ahora Cómo nos lo sacan Venga, tío Tenemos que hacer algo A ver Nos tomamos la poción de velocidad Y es que tenemos que salir a algún lado, tío O sea, tío Se enseñe que salir a algún lado Pero ya mismo Así que vamos 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 Aquí nadie nos vende Somos los imparables Nos llevan así porque sí Vamos ahí, vamos ahí Por mucho que suframos Y mucho más No nos vais a matar en toda vuestra vida No nos vais a matar en toda vuestra vida Oh Oh Oh, chaval No sabes cómo estoy Cágase la brava, chaval Este le mato yo Como que me llevo A ver Vamos, chicos Vamos, chicos Ahí con ganas ¿Por dónde se va? 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 Vamos Vamos, vamos No nos podemos parar No nos podemos parar No nos podemos parar No nos podemos parar Por nada Se me acaba la velocidad vamos 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 increíble llegamos increíble llegamos vamos vamos ya estamos en otro sitio vamos ahí chaval pero dónde está lo que se lo que supone dónde está tío es lo único que no veo tiramos este hacha y cogemos perfecto vamos tomamos para el último tiene una una de manzanas muchas gracias a ver que queda queda una bandera pero dónde puede estar aquí estoy en el equipo rojo aquí chaval pim pam a ver tomamos otra que nunca está muy mal no aquí ya no hay a ver que no no y no vaya bueno pues nos tomamos esta y vamos allá chaval vale esta partida nos han cogido una roja nos han cogido un azul los rojos malditos seguimos a este porque no sé lo que está haciendo una línea roja que no puedo pasar uy uy ahí había uno de diamante bien charcado hemos ganado hemos ganado hemos ganado tío o sea esto es la maldita clave tío hemos ganado vamos espera espera nos reunimos en cuanto termine en cuanto empiece esta nos despedimos ahí que te digo dónde quedamos vale para despedirnos vale cuando se mataron pues no sé unos 50.000 o 60.000 no lo sé si tío no 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 lo flipo te lo digo de verdad no lo flipo vale ya está a ver que a ver quedamos aquí en todo el medio aquí 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 donde están creando estos rojos a ver dónde estás sí pero te veo aquí 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 quédate aquí conmigo aquí a ver ponte en segunda persona pues esperamos que os haya gustado mucho el vídeo darla y comentar compartir y nos vemos el próximo vídeo no pero sí exacto así que hasta el próximo vídeo chao chao